Cinco ganas de Cruz Azul, Monterrey, y con eso abrimos el bloque. Dani Román sacando el centro, la pelota ahí de Ligris, gol! Gol de Monterrey, gol de Toño de Ligris, que lo celebra así, con la tribuna, y el cuadro rayado rápidamente le contesta a Cruz Azul, centro como puesto con la mano de Dani Román desde la línea de banda, y una pelota que parecía que controlaría la saga, le llena un solitario Toño de Ligris, que ahí lo ve usted, se queda sobre el segundo post de Santa en la mano. ¡Vamos! ¡Vamos! En todos lados Somos tan diferente a las demás Señor es así, yo siempre voy a dar En todos lados No voy a salir campeón La vida hay que dejar Monterrey Siempre te seguiré Yo siempre estaré en todos lados Somos tan diferente a las demás 30 o 40 metros de Villa Eso te habla de la desconexión ofensiva ¡Golazo! Aquí está apareciendo Carreño Otra vez el joven Otra vez Carreño Para encontrar la pelota Y dejar a Corona sin oportunidad Y buscar que Monterrey tenga otros 3 puntos Observó, no lo pensó Y agarró al portero Vean ustedes Aquí ven el espeje Toma el rebote No lo piensa dos veces Y adiós Nicanor 2-0 ¡Qué buen gol de Carreño! El mérito de Aldo Benignis Que gana la pelota Carreño que está mucho más despierto Que el defensor La prende de volea Toma mal ubicado A Corona ¡Gracias!